Se mancha el pino, llega el sol Las flores van a despegar Para el paisaje dibujar Ya lleno Déjate llevar Siente lleno Y sal a disfrutar Es una patita que es muy divertida Todo el día sonría carcajada Con su suacuacuá Por aquí y por allá Porque hoy es un día especial ¿A dónde vas, Lulu? Corriendo tan desprisa Con tu destino rojo y tus palcas zapatillas Bailé a empezar Y no quiero llegar hasta arriba Y bailar hasta que salga el sol Lulu menea la patita Menea la colita Mueve las palitas Y se da una vuelquecita Se agacha despacito Se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol Lulu menea la patita Menea la colita Mueve las palitas Y se da una vuelquecita Se agacha despacito Se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El picnino Lalo camina hacia el costado, y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El picnino Lalo camina hacia el costado, y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora, lo vamos a hacer saltando con la piel. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El picnino Lalo camina hacia el costado, y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El picnino Lalo camina hacia atrás, y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El paso especial. El follito solo de aquí. El paso especial. El picnino Lalo camina hacia atrás. El picnino Lalo camina hacia atrás. Vuelve, vuelve, primavera Vuelve, vuelve, que te espero Mas quiero decirte algo Que tu tal eres un simpano Me siento derrotado Y ha complicado por ti Vuelve, vuelve, primavera Vuelve, primavera Vuelve, vuelve, que te espero Que te espero, que te espero, que te espero Mi chiste corazón te dice Mi vida yo te quiero y canto Porque si no me quieres tú Yo voy a morir de amor Brindémosles fuertes abrazos a estos pequeñitos Soy Nazerita, nos ponemos nuestros bailes